Profecía Renacimiento, capítulo 12 han pasado dos semanas desde la derrota de Phantom Lord, y la nueva sala del gremio de Fairy Tail estaba completa. Habría tomado mucho más tiempo, pero Naruto había estado creando cientos de clones para acelerar el proceso de reconstrucción, por lo que completaron la construcción en un tiempo récord. El nuevo edificio era mucho más grande que la anterior sala del gremio. La sala del gremio ahora tenía tres pisos de altura, y parecía más un castillo que un gremio mágico. El gremio ahora tenía una gran tienda de recuerdos ubicada justo afuera de la entrada del gremio, y sus productos incluían varias figuras de acción de los famosos magos de Fairy Tail, camisetas, tazas y banderas del símbolo de Fairy Tail, e incluso chocolates de Fairy Tail. Muchos civiles de Magnolia han pasado por la tienda para comprar sus objetos de deseo, y en unos pocos días el gremio había ganado la cantidad de dinero equivalente a 10 solicitudes clase A. El nombre de Naruto se convirtió en un tema común entre la gente de Magnolia y sus figuras de acción se agotaron el primer día de venta. No todos los días un niño no mayor de 14 años sería capaz de derrotar a las élites y al maestro de Phantom Lore, y sus hermosos encantos jóvenes lo convirtieron en el joven más deseado por las jóvenes del pueblo. Muchas chicas habían tratado de acercarse a Naruto cuando estaba con sus amigos en la ciudad, pero el chico no tenía idea de por qué todas las chicas se arremolinaban a su alrededor, y la chica nunca tuvo la oportunidad de explicarle ya que Erza amenazaba con hacerlo. En alfileteros con que no dejaron a Naruto solo. Vamos Naruto, tenemos que irnos ahora. Dijo Erza con una sonrisa en su rostro y un enorme vagón de equipaje detrás de ella. Naruto le devolvió la sonrisa con un paquete propio y asintió. Estoy listo, vamos. Resulta que Loki era en realidad un espíritu estelar que fue condenado al mundo humano, pero cuando su energía se estaba agotando, Loki apareció para salvarlo del purgatorio eterno. El mago celestial de Artfilia había cambiado la mente del rey de los espíritus estelares y logró darle a Loki otra oportunidad de volver al mundo de los espíritus una vez más como miembro de los doce zodíacos. Loki inmediatamente y con mucho gusto le ofreció a Loki su llave para que ella fuera su dueña, y con eso Loki ganó otra poderosa llave dorada. Loki estaba muy agradecido por Loki y le dio boletos a su equipo para ir al resor de renombre mundial, Complejo Akane. Estaba ubicado en el borde de Fiore, donde se construyó un hermoso hotel y un parque de diversiones. La playa sobre la que se construyó era la más grande de Fiore, y muchas personas la consideraron una experiencia inolvidable. Naruto, Erza. Saludó a Loki felizmente cuando se encontró con sus dos amigas en Fire Hills. Naruto sonrió y rápidamente caminó hacia Loki, quien estaba con Natsu, Apigirai. Hola, chicos. Saludó el joven con una brillante sonrisa en su rostro, estaba ansioso por divertirse con sus amigos. Erza se paró al lado de Naruto con una sonrisa en su rostro. Está bien, todos están listos, así que deberíamos salir ahora. Natsu sonrió mientras ponía sus manos en sus caderas. Josh. Exclamó el Dragon Slayer. Vamos. Natsu había estado un poco molesto porque Loki vio que estaba siendo demasiado coqueto con Loki, pero al ver que el Playboy les dio algunos boletos de Akane, estaba dispuesto a dejarlo pasar por ahora. El Dragon Slayer se había vuelto mucho más protector con Loki en las últimas dos semanas, y le resultaba cada vez más difícil ignorar a las personas que coqueteaban con Loki. Gray miró su reloj y sonrió. Podemos tomarnos nuestro tiempo, el tren sale en media hora. Dijo el mago de hielo sin darse cuenta de que una chica de cabello azul se escondía detrás de un gran árbol directamente detrás de él. Pero deberíamos ir allí ahora. El grupo asintió y se dirigió a la estación de tren, charlando casualmente mientras caminaban. El viaje en tren de Magnolia a Akane duraría unas 5 horas, por lo que el grupo llegaría al centro turístico en algún momento de la tarde. Natsu, para uno, no estaba ansioso por el largo viaje en tren, debido a su severo mareo por movimiento, pero no tenía otra opción en el asunto. Como de costumbre, la estación de tren de Magnolia estaba llena de actividad. Muchos comerciantes, magos y viajeros normales iban y venían en la gran ciudad mágica, y el grupo de Fairy Tail era solo uno de los pocos en el enconado enjambre de personas. Erza había reservado un vagón completo para 6 personas en el tren, para que pudieran tener su propia privacidad, y viendo que solo tenían 5 personas y un gato, era bastante espacioso. Erza tuvo que dejar su equipaje en otro carro por completo debido a que había mucho, y los demás simplemente colocaron sus maletas en las barandillas provistas en el carro. Natsu, Gray y Lucky estaban a un lado del carro, mientras que Erza, Naruto y Api estaban al otro. Lucky tenía una mirada vertiginosa en su rostro mientras sostenía un folleto de Akane Resort. Vaya, hay tantas cosas que hacer. Gorgeó la rubia felizmente. El parque de diversiones se ve increíble. El tren comenzó a moverse y Natsu inmediatamente cayó sobre el regazo de Lucky. Normalmente, los demás esperarían que Lucky empujara a Natsu, pero dado sus avances recientes, no se sorprendieron al ver a Lucky sonreírle al mareado Natsu. El dragón Slayer estaba gimiendo y girando en el regazo de Lucky, y la chica solo mantuvo su cabeza quieta y le pasó los dedos por el cabello. Natsu lentamente comenzó a calmarse mientras Lucky continuaba masajeando su cuero cabelludo, parece que fue de alguna ayuda para su mareo por movimiento. Api aprovechó la oportunidad para tomar una siesta en la espalda de Natsu, que estaba bastante quieta e inmóvil debido a los hábiles dedos de Lucky. Gray sonrió y apoyó la cabeza en la ventana. Bueno, estaré, no creo haber visto a Natsu tan tranquilo en un tren antes. Api se rió entre dientes mientras encontraba un buen lugar para acurrucarse en el regazo de Natsu. Natsu no tenía a su novia con él entonces los demás en el carrito se rieron cuando Lucky comenzó a sonrojarse a un rojo oscuro y continuó pasando sus dedos por el cabello rosado de Natsu. Erza suspiró con una sonrisa en su rostro al ver como Natsu parecía tener una novia en Lucky. Estaba feliz de que Natsu finalmente pudiera seguir adelante y aceptara a Lucky como su novia después de la muerte de Lisana. Natsu no estaba saliendo exactamente con la hermana de Mirahane en ese entonces, pero aún eran muy cercanos y tenían sentimientos evidentes el uno por el otro. En opinión de Erza, Natsu hacía mejor pareja con Lucky que con Lisana, Naruto tenía un libro en la mano mientras se sentaba entre Gray y Erza. El libro se llamaba La leyenda del shinobi y era la versión adulta de su libro favorito cuando era niño. Lucky le había dado una copia de la versión para adultos después de su estirón debido a lo mucho que disfrutaba la versión para niños. Naruto solo tenía unos pocos capítulos en el largo libro, pero ya le gustaba. Mostró un lado mucho más desarrollado y maduro de la historia que la copia de los niños no, y la idea del mundo shinobi captó la atención de Naruto como ninguna otra. Erza apoyó la cabeza en el hombro de Naruto con una sonrisa en su rostro. No mires el libro por mucho tiempo, mira por la ventana de vez en cuando, dijo la joven en voz baja. Te marearás si te concentras demasiado en el libro. Naruto le devolvió la sonrisa y asintió. Bueno, Erza y Naruto una vez más se habían acercado mucho más durante las últimas dos semanas. A Erza le tomó muy poco tiempo acostumbrarse al Naruto adolescente que vivía con ella, y rápidamente desterró todos los pensamientos dudosos sobre él. Al principio, Erza temía que las cosas cambiaran entre ellos a medida que Naruto crecía, pero estaba equivocada. Naruto se había vuelto mucho más maduro y considerado que antes, pero era igual de apasionado y amoroso cuando se trataba de Erza. Ambos todavía comparten una cama por la noche a pesar de que Naruto ya es un adolescente. Puede parecer un poco incómodo para otras personas, pero para Naruto y Erza se sintió correcto y natural. Intentaron dormir en camas separadas inicialmente, pero no fue bueno. Naruto se sentía raro sin tener el cabello rojo de Erza a la vista mientras intentaba dormir, y Erza realmente extrañaba la calidez que el abrazo de Naruto le brindaba cada vez que se acurrucaban en la cama. Entonces, después de dos noches, decidieron compartir una cama y ambos tuvieron que admitir que dormían mucho mejor cuando estaban juntos. Gray miró a su alrededor y vio una escena que lo hizo sentir un poco fuera de lugar. Natsu, Luke y Yappy parecían una familia feliz yendo de viaje juntos por como se veían, y Naruto y Erza también se veían muy bien juntos al ver como esencialmente estaban acurrucados juntos leyendo el mismo libro. Tal vez debería conseguir una novia pronto. Mientras tanto, Gray una vez más extrañó a la chica de cabello azul que lo había estado mirando durante los últimos 10 minutos en el carro detrás de ellos. Después de unas horas de diversión en la playa, el grupo de Fairy Tail estuvo de acuerdo en que los rumores sobre la grandeza de Akanes Resort eran ciertos. Todo el ambiente fue increíble. El sol no era demasiado abrasador y la marea era simplemente perfecta. Había un poco de viento que hacía que las palmeras ondearan en un patrón que hizo que la relajación fuera aún mejor. Erza y Lucky disfrutaron de una agradable sesión de baños de sol mientras los niños y el gato se divertían mucho con las actividades acuáticas. Los niños compartieron una carrera en el agua, diciendo que quien ganara obtendría un refrigerio gratis en el snack bar. La carrera fue bastante reñida entre los tres jóvenes, pero cerca del final, Naruto hizo trampa al correr en el agua en lugar de nadar. No obstante, no estaba en contra de las reglas correr por el agua, por lo que Natsu y Gray invitaron al joven a algunos tazones de ramen. Después de una buena comida, los machos se unieron a sus compañeros en la arena y Gray disfrutó de un baño de arena que Api transformó en una mujer. El punto culminante del día sería cuando Lucky le pidió a Natsu que le aplicara loción en la espalda. El dragón Slayer estaba tan sonrojado que el otro realmente pensó que se desmayaría por la fiebre de la sangre. Cuando Natsu terminó con la loción, tuvo que saltar al agua para calmarse, se estaba haciendo tarde, por lo que el grupo decidió registrarse en el hotel y continuar jugando en el interior. El boleto de Lucky le dio al grupo dos bonitas habitaciones contiguas con dos camas en cada una. Cada habitación tenía un bonito balcón que mostraba una vista panorámica del hermoso océano, que actualmente brillaba con un cálido tono naranja debido a la puesta del sol, hoy fue muy divertido, pensó Erza mientras descansaba la silla de playa en el balcón, el brillo anaranjado del sol poniente hacía que su hermoso cuerpo estuviera aún más radiante de lo normal. Naruto estaba seguro de que se estaba divirtiendo con Natsu y Gray, en solo unos meses se ha convertido en miembro de nuestra familia. Había una suave sonrisa en el rostro de Erza mientras pensaba en Naruto. Sus sentimientos hacia el joven rubio habían cambiado constantemente desde que lo conoció, y realmente no sabía a dónde iban, pero sabía que podría haber una posibilidad de que se enamorara de él cuando volviera completamente a la normalidad. Naruto era tan dulce y cariñoso con Erza que no pudo evitar desarrollar sentimientos por él, sin saberlo, Erza se quedó dormida. De repente, sus pensamientos pacíficos y felices se volvieron hacia el otro lado, y su mente se llenó con una escena que salió directamente de su peor pesadilla. Era una estructura alta parecida a una torre, y Erza podía ver a personas esclavos forzados a minar hora tras hora. Sus manos y pies estaban sangrando e hinchados después de ser trabajados constantemente, y sus gritos eran oídos sordos mientras suplicaban a los hombres enmascarados que los dictaban. Erza sintió una creciente oleada de miedo formándose en sus entrañas, y cuando miró sus propias manos, vio un par de esposas que se cerraron en sus muñecas. Eso fue suficiente para enviar a Erza directamente de regreso a la realidad, donde su cuerpo se levantó de su silla de playa sin aliento, Erza se puso de pie y regresó a la habitación aún con su sexy bikini negro. La maga de clase S tenía una mirada preocupada en su rostro mientras miraba su propia imagen en un gran espejo. Han pasado ocho años desde que Erza dejó las garras de su antigua vida, pero todavía la perseguía. Erza se había esforzado mucho por olvidar todo lo que sabía antes de llegar a Fairy Tail, pero era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Erza suspiró mientras le daba una suave sonrisa a su reflejo, ella frunció el ceño un poco antes de volver a ponerse su armadura Earthscrews normal. Todavía me siento más seguro usando mi armadura, desconocido para Erza, Naruto la estaba observando por un momento fuera de la habitación, y notó que sus expresiones cambiaban. Erza-chan, dijo Naruto mientras entraba a la habitación con una sonrisa en su rostro. El joven estaba vestido con un bonito blazer blanco sobre una camisa de seda negra, un par de pantalones negros y un par de zapatos de vestir. Lukine y los demás ya están abajo. Vamos al casino. Aparentemente, la edad legal en Fior para jugar es de solo 15 años, lo mismo para beber. Erza le sonrió a Naruto y asintió. Está bien, dijo la joven mientras se ponía un elegante vestido morado. La tela apretada hizo poco para ocultar la figura voluptuosa de Erza, y parecía un ángel a los ojos de Naruto. Desde que creció, Naruto había encontrado a Erza como la mujer más atractiva y cautivadora que jamás había visto, y su amor por ella crecía cada vez que pensaba eso. El joven no tenía idea de lo que significaban sus sentimientos por Erza, pero se sentía bien. Naruto sonrió y se acercó a la belleza. Te ves hermosa, Erza-chan. Erza le devolvió la sonrisa y palmeó el pecho de Naruto. Tú también te ves genial, Naruto. Dijo la mujer mientras sacaba a Naruto de la habitación. Ahora vamos a divertirnos. El casino tenía mucho más que mesas de juego, también tenía una pequeña montaña rusa interior, así como una gran sala de juegos para que jugaran los niños. Había muchas familias en el casino, y casi todos tenían una gran sonrisa en sus rostros. Luke y Erza se dirigieron a una mesa de póker más adentro del gran edificio, y Naruto decidió quedarse en la sala de juegos junto con Natsu. Gray se había topado con una chica que solía estar en Phantom Lore y estaba charlando con ella, así que se fueron a algún lugar a hablar. Vamos. Gritó Natsu mientras miraba fijamente una lágrima gigante de números giratorios. 17, 17, 17. Api estaba de pie sobre el hombro de Natsu mientras ambos miraban los números volar en la pantalla, y justo cuando pensaban que el marcador mostraba 17, se movió y fue a 16. Como era de esperar, Natsu hizo una rabieta y comenzó a golpear los botones de la máquina, tratando de que el marcador volviera a 17. Golpearlo no ayudará, Natsu. Exclamó Naruto cuando la gente comenzó a mirar en su dirección. Natsu miró al rubio y lo señaló con el dedo. ¿Cómo es que puedes ganar todas las veces y yo ni siquiera puedo ganar una vez? Gritó el dragón Slayer mientras agitaba sus brazos en el aire. Naruto sonrió y colocó sus brazos sobre sus caderas. Había estado ganando en todas las máquinas hasta el momento, y había ganado suficientes boletos para canjear un premio bastante bueno en el mostrador. Natsu, por otro lado, tuvo bastante mala suerte y había estado perdiendo prácticamente en todas partes. No es tu noche, Natsu. Dijo el joven rubio mientras se recostaba contra una pared. ¿Vamos a buscar a los demás y ver cómo les va? Natsu hinchó el pecho y se volvió hacia la máquina. Diablos, no. Gritó el dragón Slayer en voz alta. No me detendré hasta que gane esto. Quiero regalarle a Lucky uno de esos osos de peluche gigantes. Antes de que Naruto pudiera decir algo más, una voz bastante aristocrática habló detrás de ellos. Hola, muchacho, Natsu y Naruto se giraron para ver a una de las personas más raras que habían visto en sus vidas. El hombre tenía esquinas. Todo su cuerpo consistía en formas geométricas que parecían bloques. Tenía labios gruesos y una barbilla bastante llamativa. El hombre también vestía un traje azul que también era bastante nervioso, sobre todo él era simplemente raro. Los casinos están hechos para personas maduras, así que debes ser elegante, bloqueado. Exclamaron Natsu y Api al unísono. Solo hay dos caminos que los hombres pueden tomar. Partes del cuerpo del hombre comenzaron a brillar antes de que los bloques salieran de su cuerpo y atraparan los brazos de Natsu y Naruto. Los bloques empujaron a los dos magos de Fairy Tail hacia atrás y los incrustaron en el juego de lágrima detrás de ellos. Pueden ser elegantes, dijo el hombre mientras su brazo se transformaba en una especie de rifle. O detente y enfréntate a su final. Un láser rojo apuntó a la frente de Natsu mientras el hombre sonreía. Natsu grumó. ¿Qué demonios estás haciendo? Naruto no estaba interesado en debatir con el hombre que acababa de atacarlos de la nada, por lo que abrió su ira y sin kunai de su brazo y lo dejó caer al suelo. Al ver que los hombres aún no lo miraban, Naruto se teletransportó fuera de las garras del hombre y apareció en el suelo sosteniendo su kunai. Luego, el hombre miró a Naruto en estado de shock, pero ya era demasiado tarde. Naruto corrió hacia adelante y le dio un codazo al hombre justo en el bloque que se suponía que era la nariz del hombre y lo envió a estrellarse contra una mesa de Blackjack. Api vitoreó alegremente. Sí, atrápalo Naruto. Con varios movimientos de su muñeca y kunai, Naruto envió dos pequeñas cuchillas de viento para liberar a Natsu de los bloques y el dragón Slayer se unió a él con unos segundos. Gracias Naruto, ahora vamos a darle una paliza al tonto. Naruto sonrió y solo asintió, el chico del bloque también lo estaba molestando. El hombre se levantó de la mesa rota contra la que chocó y se sacudió el polvo de su traje. Ustedes dos son más molestos de lo que pensé originalmente, murmuró el hombre claramente agitado. Los dejaré a los dos solos, solo díganme dónde está Erza Scarlet. Antes de que Natsu pudiera gritar de ira, Naruto entrecerró los ojos al hombre y habló. ¿Quién eres y qué quieres de Erza-chan? El hombre inclinó un poco su sombrero con una sonrisa. Soy Wajibu-chanan, y lo que queremos con Erza no te concierne. De repente, toda el área en la que se encontraban se cubrió de oscuridad, como si alguien hubiera apagado las luces. Pero pronto, Natsu y Naruto se dieron cuenta de que toda la luz estaba cubierta, estaban nublados por la oscuridad total. Lástima, pensé que podríamos haber negociado un trato, pero parece que mi compañero tiene planes diferentes, el hombre comenzó a reírse entre dientes y Naruto y Natsu se enojaron aún más. Adiós, muchachos. El hombre una vez más apunta con su arma a los dos jóvenes, pero esta vez se enfocó en el de Naruto. ¿Algunas últimas palabras? Naruto sonrió desde donde estaba y abrió los ojos. Hoy no. Waji miró en estado de shock cuando Naruto lo miró directamente a los ojos con un par de ojos rojos carmesí con tres tomos en cada uno. Naruto apareció frente a Waji en una fracción de segundo y le dio un rodillazo en el estómago. Al ver que el hombre se dobló, Naruto levantó la otra pierna para darle un rodillazo debajo de la barbilla, enviándolo hacia arriba. La luz rubia empujó el hombro de Waji un poco hacia atrás y luego lo pateó justo en el pecho, enviándolo a otra pila de escombros. Waji gemía de dolor mientras se obligaba a mirar al adolescente rubio. ¿Ce cómo puedes verme? Naruto sonrió y sacudió la cabeza. No te veo. Todo lo que veo es tu energía, incluso en la oscuridad, el Sharingan de Naruto puede ver los colores de la energía de las personas, por lo que podía ver a Waji tan claramente como a plena luz del día. Naruto se acercó a Waji y lo golpeó una vez más en la cara, dejándolo inconsciente. Natsu, este tipo está caído por ahora. Voy a buscar a Erza-chan. Natsu asintió en la oscuridad, todavía sin poder ver nada. Está bien, revisa a Luke por mí también. Naruto sonrió y asintió a pesar de que Natsu no lo vio. Entiendo. Era irónico para Erza que justo después de tener un sueño sobre su vida pasada, se encontraría con uno de sus viejos amigos desde hace mucho tiempo. De la nada, Sho apareció ante ella como uno de los crupieres del casino. Erza realmente no sabía qué pensar en ese momento, todo su cuerpo comenzó a temblar de pánico. Erza nunca pensó que volvería a ver a alguien de la torre. Ella pensó que habían muerto por haber sido trabajados hasta el suelo. Cuando Erza todavía estaba aturdida, un repentino manto de oscuridad cubrió toda la habitación. Entonces todo quedó en silencio, como si todos los que estaban a su lado desaparecieran repentinamente en el aire. La única persona que Erza todavía podía oír era Luke, que estaba tratando de mirar a su alrededor para ver si había algo que pudiera ver, Sho. Gritó Erza. ¿Qué está pasando aquí? Las luces volvieron a aparecer de repente y la ráfaga de luz obligó a Luke y Erza a cerrar los ojos. Erza miró a su alrededor cuando abrió los ojos para ver dónde estaba Sho, y lo encontró parado detrás de ella y Luke con un montón de cartas en sus manos. Los dos magos de Fairy Tail miraron a su alrededor y vieron que la habitación llena de gente estaba repentinamente vacía. No había nadie a la vista excepto ellos. Sho sonrió mientras comenzaba a dejar caer las cartas al suelo, Luke jadeó cuando vio que las imágenes de las cartas se movían. Ah están esas personas en esas tarjetas. Erza miró a Sho con un poco de sorpresa. ¿Puedes usar magia? Sho sonrió mientras pisaba una de las cartas. Sí, no te lo esperabas, ¿verdad? Nia. Gritó una voz aguda desde atrás mientras una cuerda naranja serpenteaba alrededor del cuerpo de Luke. La rubia gritó de miedo y dolor cuando la obligaron a tirarse al suelo con la espalda forzada a acostarse hacia atrás. La cuerda era muy fuerte y, por mucho que Luke intentara forzar su salida, no se movía ni un poco. Los ojos de Erza se abrieron cuando vio un rostro muy familiar. M. Milliana. Tartamudeó Titania en estado de shock. Te tú también puedes usar magia. La chica con aspecto de gato se sentó en la mesa con una sonrisa en su rostro. ¿Cuánto tiempo sin verte, Erchan? Luego, una gran sombra comenzó a emerger detrás de Sho, pronto un hombre grande que vestía un paño blanco en la cabeza y un extraño marco ocultaba su mandíbula. Un Wally gravemente herido estaba apoyado contra su hombro ya que no tenía fuerzas para pararse, Naruto le hizo una gran cantidad de daño. Erza volvió a temblar. Simon, Wally. Miliana y Sho miraron a Wally en estado de shock y rápidamente corrieron a su lado. Criajo. Gritó Sho en voz alta. Lo que le pasó. Wally gimió de dolor y miró a su amigo. Subestimé a uno de ellos, y me atrapó. Lucky gruñó de dolor cuando la cuerda se tensó un poco. Erza. Gritó la chica mientras miraba a Erza. ¿Quiénes son estas personas, por qué nos están haciendo esto? Erza miró al suelo y suspiró. Los conozco de cuando era más joven, antes de unirme a Fairy Tail. Dijo la belleza pelirroja mientras miraba a su grupo de amigos de la infancia. ¿Por qué están todos aquí? Miliana sonrió. Estamos aquí para traerte de vuelta. Erza se mordió los labios al notar como el dolor de Lucky parecía ir en aumento. Por favor, libera a Lucky primero y podemos hablar de esto. Sho sonrió. ¿Qué tal si nos olvidamos de ella y vienes con nosotros, Neesan? Wally sonrió mientras continuaba descansando sobre Simón. Sería prudente que escucharas lo que decimos, dijo el hombre en ángulo mientras su brazo bueno se convertía en un rifle de nuevo y apuntaba a la frente de Lucky. O le volaré la cabeza en pedazos. Erza estaba a punto de dar un paso adelante y tratar de persuadir a Wally, pero el brazo del primero de repente brilló y desapareció. Un disparo de energía de repente golpeó la espalda de Erza y rápidamente perdió su fuerza y cayó al suelo. Los ojos de Lucky se agrandaron. Erza. Simón miró a Wally sin emociones. ¿Lo hiciste bien? Wally asintió. Ay, fue una inyección de tranquilizante. Respondió el hombre. Estamos listos para irnos. Justo cuando el grupo estaba a punto de darse la vuelta para irse, un kunai de tres puntas de repente se incrustó frente a ellos. Los ojos de Wally se agrandaron y rápidamente apretó con más fuerza el brazo de Simón. Mira oh, el hombre fue interrumpido cuando Naruto apareció de repente frente a ellos y rápidamente le dio una patada en la cara a Wally. El hombre herido salió volando lejos de Simón y hacia una de las paredes de la habitación, tosiendo un poco de sangre de su mandíbula rota. Criajo. Gritó Miyana en estado de shock. Naruto. Gritó Lucky aliviada. Sho le gruñó al enemigo con ira y le arrojó varias de sus cartas mágicas. Deja de molestarnos. Naruto recuperó su espada y fácilmente cortó todas las cartas de Sho con ella. Devuélveme a Erza-chan. Gritó el rubio mientras golpeaba a Sho justo en la nariz, enviándolo al suelo. Justo cuando Naruto estaba a punto de continuar su ataque, una cuerda naranja serpenteó alrededor de su muñeca y le impidió mover su espada. Naruto miró a Miyana con su Sharingan y cortó la cuerda con un estallido de su energía eólica. Daitopa. Una pared de viento azotó a la chica con forma de gato y la obligó a volver a la gran mesa de póker. Simón era el único que quedaba y él era el que sostenía a Erza, Naruto miró al hombre alto mientras su poder se encendía peligrosamente. Suelta a Erza-chan ahora, o los destruiré a todos. Gritó el joven cuando un aura azul rodeó su cuerpo y se elevó a alturas increíbles. La ira de Naruto estaba amplificando su poder y el suelo comenzaba a temblar debido a las ondas que fueron forzadas a salir del cuerpo de Naruto. La intención asesina de Naruto era casi palpable y en realidad mataría a los enemigos si fueran a dañar a Erza. Sho miró a Naruto en estado de shock cuando su cuerpo se dobló bajo la presión del poder de Naruto. Ku que poderosa aura, Simón asintió un poco mientras miraba a Naruto. Este es Uzumaki Naruto, el que derrotó a José por la hace unas semanas, dijo el hombre alto mientras sus camaradas miraban conmocionados. Sabían que no podían vencer a alguien que derrotó a uno de los 10 santos mágicos. No sabía que estarías aquí también, Naruto gruñó cuando un Rasengan se formó en su mano. Dije, suelta a Erza-chan. No. Gritó Miyana mientras se levantaba a pesar de todo el dolor en su cuerpo. Déjanos irnos ahora mismo, o le romperé la columna. Naruto miró hacia atrás y se sorprendió cuando vio a Miyana sosteniendo un extremo de la cuerda que ataba a Luki. Luki gritó de dolor cuando la cuerda volvió a tensarse. N-Naruto. Malditos cobardes, todos ustedes son simplemente patéticos. Naruto estaba temblando de rabia, pero sabía que no tenía elección. Por lo que parece, la espalda de Luki estaba a punto de romperse y si la chica apretaba aún más la cuerda, Luki moriría. Bien, murmuró el joven rubio cuando su Rasengan se dispersó de su mano. Naruto se estaba golpeando por dentro. Debería haber liberado a Luki antes de intentar recuperar a Erza. Miyana cargó a Luki mientras caminaba de regreso junto a Simón, y los otros dos miembros heridos pronto la siguieron, mientras el grupo abandonaba el área, Naruto mantuvo su mirada sobre ellos. Déjame decir esto ahora, comenzó el joven mientras el grupo miraba hacia atrás un poco para mirarlo. Iré por ti, y si algo le sucede a Erza, me aseguraré de que todos ustedes mueran, Miyana y Shono pudieron evitarlo y comenzaron a sudar un poco por la amenaza, sabían que Naruto podría hacerlo. Para derrotarlos. La salamandra también vendría tras de ti, Simón miró a Naruto por el rabillo del ojo. No nos sigas, si sales de esta habitación en los próximos 10 minutos, mataré a esta chica. Con eso, el grupo salió de la habitación y Naruto no tuvo más remedio que escucharlos. El fin.